Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, querido público? Esta es la plataforma digital Neutral FM. Es su programa semanal, resumen semanal. Titulares. En marzo, Luisa Binader otorgó 718 pensiones por 20.9 millones mensuales. En algunos decretos pensionó a cientos de personas. Los montos van desde 10.000 hasta 121.123 pesos. El presidente Luisa Binader aseguró que cumplirá el mandato de ley que la Junta Central Electoral le recordó al gobierno respecto a la prohibición de emitir ayudas sociales extraordinarias y pensiones en la víspera de elecciones. El órgano electoral insistió en que está prohibido desde el día 6 de mayo ejecutar planes sociales extraordinarios, entregar bonos económicos o pensiones y aumentar la nómina pública. Seguimos con los titulares. Capacitación y distribución. La prioridad a 11 días de comicio. Sustituirán personal tuvo dificultades en sus funciones en las municipales. El personal que enfrentó dificultades para desempeñar sus funciones durante las pasadas elecciones municipales celebradas en febrero será sustituido para los próximos comicios el 19 de mayo que se encuentra en la recta final de su montaje. A 11 días de las elecciones presidenciales y legislativa, la Junta Central Electoral está centrada en la depuración del equipo que trabajará en los colegios electorales. Y siguiendo con los titulares. El PLD pide a fiscal electoral investigar las pensiones. Los diputados de ese partido alegaron que éstas se utilizan para hacer campaña. El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, depositó este martes en la Procuraduría de Delitos Electorales un legajo de documentos con el que busca evidenciar que supuestamente el gobierno estaría otorgando pensiones solidarias para salir favoreciendo a las favorecidas las elecciones del 19 de mayo. La denuncia la hizo el vocero del bloque de diputados del PLD, Luis Enríquez. Y seguimos con los otros titulares. La dirección de pensiones. La dirección de prisiones. Identificó como Bernardo Vicente Montero, alias San Juan Francisco Olivares Sagateca y José Luis Martínez Racabaca. Los internos fallecidos durante un montín ocurrido en el centro de privación de libertad ubicado en la fortaleza Santa Bárbara de Samaná. Prisiones informó que el latercado lo inició el interno Bernardo Vicente Montero, alias San Juan, en el área de veteranos de dicho penal, quien acompañado de los privados de libertad Randy de León y Jonathan Pantaleón, procedió a encerrar a 13 reos en una celda a quienes luego agredieron a palos, puñaladas y machetazos. Después de esos titulares, vamos a comentar algunos temas de interés que pasaron este fin de semana, básicamente, y hablándole concretamente de las actividades de los partidos políticos, así como el tema más caliente de esta semana, que fue la continuación de los paros laborales que dificultaron la docencia a nivel nacional de la ADP en procura de mejores salarios. En tal sentido, podemos decir que los candidatos a la presidencia de los principales partidos, como el PRM en el gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana con Abel Martín a la cabeza y la fuerza del pueblo con su líder, Leonel Fernández, recorrieron el país en sus diferentes territorios. Por ejemplo, Abinader tuvo su campaña política en diferentes áreas, en la que también pronunció varios discursos y en la que incluso viajó a Estados Unidos para recibir una distinción de una organización privada. En tal sentido, se le hizo un homenaje por su trabajo, su labor de un líder de América y que fue en Washington, pero no se destaca que fue, que no fue el Departamento de Estado, ni en la Casa del Capitolio, ni el gobierno norteamericano, simplemente se destaca que fue reconocido como un hombre de liderazgo de América. Es un premio que se otorga y según la nota periodística y la publicidad que se está circulando en los medios de comunicación, ese premio es el primero que recibe un gobernante de la República Dominicana. En tal sentido, eso le sirve naturalmente de mucha publicidad en este proceso electoral. No es coincidencia que se lo haya dado precisamente ahora en medio del proceso electoral y faltaron solamente 10 días. Reitero que fue una organización privada que tiene su relación, su vínculo con otras organizaciones aquí en el país. Por lo tanto, debo orientar al pueblo dominicano que algunos de esos premios nacionales o internacionales tienen su origen o es causa principal de unos lobbies que se logran. Los presidentes de América Latina y del mundo entero, las empresas del mundo entero, tienen lobby. Es una forma de proyectar su figura. Es una forma también en las empresas, en diferentes empresas, de conseguir espacios de comercialización de contratos internacionales a gran escala. El lobby, eso está legalizado en todos los países. Estados Unidos tiene una gran tradición de eso. De todo modo, fue reconocido el presidente dominicano este fin de semana en Washington. Y eso, naturalmente, según el criterio de ello, le puede servir de fortalecimiento a su candidatura. El candidato a la presidencia del PLD tuvo en Santiago, y Lionel Fernández estuvo en diferentes pueblos como Montecristi, Puerto Plata, Bonao, Cotuí. Y finalmente aquí en la capital, donde hizo una concentración masiva, después de un recorrido de tres horas, en los sectores de Capotillo, Simón Bolívar, Capotillo, Simón Bolívar, Villamaría y otros sectores de la secrucción número tres, en la que comenzó el Albert Thomas con Nicolás de Obando. Y terminó en la secrucción número uno, en San Carlos, en un famoso lugar que le dicen las cinco esquinas. Eso fue el domingo, en un trayecto con su hijo. Recuerden que en varias ocasiones ya se estaba criticando que Omar Fernández, en su proceso de fortalecimiento y del proselitismo político de su candidatura, y Lionel en su proyección a la candidatura presidencial, nunca había salido con Omar Fernández. Como quiero decir que entre ellos había algún tipo de problema. Y eso se evidenció, o se comenzaron a proyectarlo como una crítica solapada, como decimos nosotros, de mala leche, por el candidato a senador del PRM, Guillermo Moreno. O lo que propagan la defensa y el apoyo a Guillermo Moreno decía que Guillermo Moreno vive acompañando a otros dirigentes del PRM porque están cómodos con él y lo quieren proyectar para que gane la senadoría. De todo modo, es importante enfatizar que faltan pocos días para el proceso electoral, será el 19 de mayo. Y los partidos están totalmente tirados a la calle, los dirigentes políticos, los medios de comunicación, tratando de fortalecerse. Algo muy importante es informarle que en medio de ese proselitismo constante de los dirigentes políticos, hubo una denuncia gravísima, muy importante, que hizo el partido de la liberación dominicana y que en otra ocasión de la fuerza del pueblo la ha sustentado también. Y es que miles y miles de pensiones, en lo que es el término de solidaria, que son pensiones que por decreto del presidente, han sido dadas de manera oportunista, de manera clientelal, de manera ilegal, en el sentido de que no reunían las condiciones. Pensiones que van desde 10 mil hasta más de 100 mil pesos. La denuncia la hizo el partido de la liberación dominicana con la vocería de Luis Enrique, que es su vocero de diputado. Y que ha sido sustentada por la oposición últimamente. Entonces, como todos ustedes saben, los gobiernos, todos los gobiernos, por decreto pueden dar pensiones, una persona que le llaman solidaria, que son pequeñas para madres solteras, personas discapacitadas, para estudiantes. Pero eso básicamente se da para atletas de alto rendimiento y atletas que hayan representado al país en países internacionales, en competencia importante y atletas de alto calibre, de reconocida fama y de tradición, de grandes labores a favor del país. Siempre se le dan esas pensiones a cada cierto tiempo, que pueden ser de 20, de 30, de 50, de 80 mil. Pero la denuncia del PLD y la fuerza del pueblo se sustenta en que hay muchas de esas pensiones que no reúnen las condiciones y que son para dirigentes políticos en las que el gobierno no ha podido emplear y le están dando esas pensiones, lo cual es una violación a los reglamentos que plantean las facultades por las cuales el presidente de la República lo da. En tal sentido, eso es algo que hay que investigarlo, que la Junta incluso declaró o dictaminó o decidió que a partir del 6 de mayo todo ese tipo de pensiones, regalías o bonos está prohibido darlo. Porque eso erosiona el presupuesto, eso va contra la ley electoral y es una práctica que está totalmente en desventaja con los demás partidos que van a participar el 19 de mayo en el próximo proceso electoral. Otro punto importante que debemos decir que pasó en esta semana y que tuvo mucha repercusión fue en las manifestaciones de la ADP. La ADP tiene 14 días manifestándose en diferentes paros y marchas y se había roto el diálogo en lo que es la demanda de la ADP de que se le aumente un 20%. El Ministerio de Educación hasta ahora ha ofrecido un 8%. Lo importante de esto es que ya hace unos 5 días se está mediando lo que son los ex-presidentes de la ADP. Son como unos 6 o 7 ex-presidentes de la ADP, como son Radameca Macho, Cifredo Cabral, una que fue presidente de la ADP, apellido Guante también, Rafael Santos. Esa es una serie de ex-presidentes de la ADP que está mediando para que se llegue a un acuerdo y se reinicie la docencia en función de una solución de ambas partes, del Ministerio de Educación y del Sindicato de la ADP. Y ayer hubo un diálogo importante junto con esos ex-presidentes de la ADP más el Ministro de Educación, Ángel Hernández, con como mediador principal Pablo Ulloa, el presidente de los derechos humanos del país. En tal sentido, se llega a un acuerdo preliminar de 10%. Ya no es un 8% ni un 20%, sino que un 10% y el otro porcentaje que falta después de julio. Ese dinero se va a cobrar de inmediato porque recuerden que de manera unilateral el Ministro de Educación había acordado, había dado la orden de que era un 8% sin conversar con la ADP. Lo que fue muy criticado por la opinión pública y que fue rechazado de manera contundente por la ADP. Pero ahora se volvió para atrás por el acuerdo que hubo con los ex-presidentes de la ADP y Pablo Ulloa para que se sentaran en la mesa del diálogo y se llegó a un acuerdo de un 10% entre la ADP y el Ministro de Educación y que se llegue a la normalidad de la funcionalidad o la continuación de las clases. Hacemos una pausa y venimos en breves instantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!